Como usted bien lo describe, Luis Pellicer, se trata de una manifestación donde aproximadamente unos 100 motoristas y familias se encuentran realizando al menos 5 bloqueos en el casco principal de Amatitlán. Esto en rechazo a las multas que les han aplicado agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Resulta de que en días anteriores los uniformados habían indicado a los mototaxistas que deben de tomar en cuenta pues que no pueden hacer traslados en las motocicletas sin tener algún permiso establecido y les indicaron que les pondrían multas. Ayer fueron dos motociclistas sancionados, lo cual ha exatado la molestia entre los hombres quienes trabajan en este tipo de transportes de motocicletas llevando pasaje desde la ruta hacia el Pacífico hacia el casco urbano de Amatitlán, circulan por el sector de la circunvalación al lago de Amatitlán, aldea Las Trojes, también por el sector de Valles de Ánimas. En todos estos lugares es donde ellos realizan estos traslados para ganarse el efectivo y llevar el sustento a sus hogares. Sin embargo, pues ahora ellos han realizado estas protestas porque dos motociclistas fueron sancionados y se espera que sean otros más multados. Por tal motivo ellos han decidido realizar y quemar llantas en los principales ingresos hacia el casco urbano de Amatitlán. Como pueden observar ustedes en las imágenes en primicia en Radio Cadena Sonora se ve que se encuentran los neumáticos encendidos en este lugar. Ya los agentes de la Policía Nacional Civil también han acudido para poder llegar a una especie de diálogo. Se conoce en este preciso momento que sí habrá un diálogo, una plática. Ya las personas se enfilarán hacia la municipalidad donde se espera tener una plática con las autoridades encargadas de la municipalidad de Amatitlán. También se conoce que bomberos voluntarios de la 29 compañías se mantienen en calidad de prevención ante cualquier situación. Es lo que se vive en aquel sector por esta protesta. Con el mediatés de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.